Igual, si quieres, te puedo dormir yo de irnos, tío. Venga. A ver si se te pasa la tontería. Venga, va. A ver, tú, te lo tengo, eh. Tío, me quedamos con un momento de irme a ver. Digo yo que alguien habrá venido, ¿no? Si ha venido alguien, está por el principio. ¡Simon! Tío, ¿pa' qué rompe la pared siguiendo la puerta abierta? Ese porro. Igual hay que irnos acá. Hoy vaga. Toma, anda. Las baterías. Es que no se lo toma. Ahora viene un estentamiento. Voy a cambiar las baterías. Voy a tomar el sendillo. A ver si me estoy presente. ¿Cómo corre está? No les matan de mientras porque madre. En la gris hay gente. En la gris, ¿verdad? Eso ahí. Está ahí. Gracias. Pero, Chimo, yo no tengo arma para pelearme. Yo tengo un supusil gris y veo esa escopeta. Pues no te puedo darme. La gris has dicho, ¿no? Hay un man que no ha salido. Te dejo unas compras. Creo que no ha salido, vaya. Vamos a la cupe. Vale. Ahí por dentro. Ahí va. Perfecto. Perfecto. Voy a cagar con el fusil de caza que voy a matarlo a todos. Me parece bien. No tengo ahí minis, ¿no? Ahora sí. Ahora se cago con un discurso grande, pero bueno. Pero si lo he matado a este. ¿Este? No, no, es de la izquierda. Tiene el de con la izquierda. Se hace sofrir y no para arriba, para arriba. Hay uno que está a medio tiro. Se lo mato yo, se lo mato yo, se lo mato yo. ¡Eso se muere! ¡Eh! Esa escala es mía, Chimo. No lo mato yo. Es escala. Chimo. Puta, Chimo. Chimo. No se ha de eso, Chimo. Tengo un mini. Maeproku. Maeproku. A ver, voy fatal. La verdad. No, que tengo que decir que voy a quedar fatal. Fatal ha sido siempre. Ahora es la escopeta. Tengo 21. ¿Cuántos lleváis? 21. 21 y tres escopetas llevo. 21. Es un normal. No sé por qué te iba a dar los frangos. Mirad. No. Pero si me quieres sacar también, oye, ¿sabes? No, tranquilo. No, no hay que ir. No, pues nada. A ver si las necesitas es sí, sabes, pero no es el caso. Es que las necesito. Las necesitas porque las usas, pero ¿cuántas tienes? Porque las... Siete, te lo puedo decir. No, 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 no. Vámonos. Por ahí. Vamos a ver un poco de tomate. Ahí llevo tu rollo. Pero qué rollo, si estás todo tu rollo. Pero si te has ido toda tu puta cola. Vale, aquí hay un mene poco de tomate, hermano. El que yo he visto. Pues ahora, mátalo a tu suero, que te maten y te den por culo. Un besito de mierda. Vale, he escuchado un arma dentro de esa casa y me he asustado. Voy a matar. No, a mí se me da igual. ¿Dónde está la gente? ¿Algún vez? Aquí en polvo tomate. Ahora me he visto mucha gente en la casa. Ha sido una falsa la arma. Es que la arma le ha volado. La de tomate creo que también es falta, ¿eh? No, sí, sí, sí. Aquí hay 20 aún. Es un poco lo que viene todo a la pena, acupe. Está bien, mentir. Yo le voy a grabar porque también he dicho que había gente y aquí no hay ni putísima, tío. ¿Y si hay gente? Pues nada. ¿Dónde está mi gente, acupe? ¿Dónde está mi gente? ¿Dónde está mi gente? Ahora me he matado. Oye, acabamos un túnel. Escucha disparo. Es lo mejor que ha fumado también. Sí, te han disparo. En el túnel. Acaba de salir uno del túnel, vacía. Vacía o este. Y escucha a un salón. Detrás. En el puente. No, 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 no. Se ha puesto a revir al compañero. Lo tenéis ahí arriba. Vamos a hacer que caiga. Vale. Joder. En teoría queda más gente. Ahí está. La cooper remata a los dos. Y ya lo luteas tú todo, ¿eh? Sí. Venga, perfecto. Échate la vidona. Efectivamente, muy bien. ¡No, no! ¡Dame la mil! Toma, gotequín. ¿Cómo que ahí está? Ahí está el qué? Si no has matado, no has hecho nada por ninguno de los dos, ¿esos? Necesito las balas, tronco. No tengo balas de nada. ¿Es qué? Yo no llevo tanto. No sé si llevarás más. De subfusil me quedan nueve. De fusil llevo 46. De subfusil, toma. Que no uso. De pepo. Cago en todo. ¿Cómo que tengo, güey? Toma, coja, toma. Toma, entra adentro. ¡Hostias! La de subfusil se han llegado a soldar. Vale, pues. La cupe de cescleta. ¿Habas un palo en la cabeza, tío? Simo, toma, que tengo un... Está por los trozos, le da un tiro en la cabeza y ya desaparece. Simo. Voy. Piqui... ¿Qué estás? Ah. ¿Puedo coger el pistola o no? Toma por culo. Ah, no hay pistola. 37 minutos. Yo tomo por culo esto. Simo, ¿recuerdas cuando te dije que usaba balas de fusil de franco? ¿De franco? Sí, de. Pero ahora sí uso, de verdad. Vale, igual es que yo. No, llevo la misma, tío. Llevará más de acupes como... ¿De mí que voy? Sí, bueno, es que ya estamos. La lucha de la lorda pues lleva bala de todo. ¿Cuántas llevas de fusil, hijo de puta? De fusil casi anda 5. Y he dicho que tienes 46 y chido muy poquitas y no tienes a mí de soltar. Vale, a ver, vamos a cortar las balas. A ver, vamos aquí. Y... Toma por aquí. Esa, piedra, pero otro. Bueno, toma. Eso. Y chido, ¿cuánto te doy a ti? Llevo 100. Es que mira que he dicho que llevo 46 y el tío no ha soltado. Y no ha ni una después de lootear a los dos que no ha hecho nada para matarlos. El hijo de puta. Puto peña de mierda eres, ¿eh? Peña. Peñitas, peñas. A ver, ¿dónde están? Claro, pues no te digo yo. Les he visto dos, tío. Peñitas, ¿no? Peñitas, ¿no? Paran detrás de los árboles. Ah, 30, vale. Son dos, sí. Igual subo en la montaña, ¿eh? Que lo he visto uno con el plano. Sí. Estoy rodeándola. Sí, están aquí. ¿Dante de mí? Está subiendo. ¿Dante de mí? Se han puesto un fuerte. Vale, pero están fuera, están fuera, están fuera. Vámonos, vámonos. ¿Aquí está en la puerta? Pues te lo pico. Se caigo. ¿Le han puesto el techo también? Sí, vamos. Anda, vamos a entrar. ¿Volvete, volvete? Sí, vamos. Están ya, mis pies. Ay, ya, ya, ya. Bueno, y me da esa, flipo. Tienes que bajar. Disparame, disparame, disparame. Ah, tía. Creo que se ha matado. Decaída. ¿Por qué? No sé si habrá sido él. Ya no se tira el otro. ¿Dónde está yo? No lo veo. Está ahora animando, lo digo yo. Ahora animando. ¿Pero dónde? Mira, acaba de terminar de bajar. Está terminando de bajar. ¿Está acabado? Sí, sí, está acabado. No muerto. Vale, empieza a entrar en el coche. Ah, no. Así está, está mirado. Muerto. Voy a entrar ahí, tiene vida. ¿Me la puedo dar esto? No. Ahí lo coloco a la granada. Joder, el stun. Ahora. He pillado el... Toma, lo pillo, si quieres. ¿El qué? No, pues si de azul tengo. Ah, lo que sí quieres es lanzar la granada. Me lo voy a tomar. Aquí hay un escudo que no puedo llevar. Pues que... A ver, espera. Dacupe, no cojas esto. Esto no es para ti. Es para coger tu escudo. Que sí, que sí. Voy a poner el escudo para Dacupe, ya está. Mi vidona. Y cogí lo que no es. Sí, se ha caído. Me muero. Espérate. ¡Ih! ¡Uf! Coge esto. Ya podría ser para mi vidona, hijo de puta. ¡Uf! Joder, joder. Yo no pude poner muchas paredes antes. Pero cuando se me va la vidona la pude poner, hijo de puta. ¿Estás tomando la vidona teniendo doble escudo? ¿Nadie tiene botica? Vale, hay un puente en 224. Sí, lo hemos visto. Yo no lo he visto. Ah, no, ese no lo hemos visto. Yo veo uno de oeste. Que ha bajado, gente. Vale, vamos a la bunda. He estado avanzando en el mercado. Eh, hay gente que le cierra. En la torre de madera. Vale, es verdad. Creo que es uno solo. Le he dado un tiro. Aquí no le voy a dar. Madre mía. Si le he fallado, todo lo fallado. Necesito balas. No, yo tampoco le doy. Necesito balas. Te puse y llevo 60. Toma. Este me lo llevo. Cae el globo ahí delante. Ahí, tío, sí. Vale. Vale. Tracotiladores. 214. 124. ¿En serio? A ver si puedo jugar a uno para ver o darles a esto. Veo que te han ganado, pero no... Hay gente también en 290. ¿Es un año del punto? ¿Qué guadal? Uff, me se ha tolado. No, 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 no. Vale. Vale, ya lo haces tan mal. ¿A quién le estoy disparando chavales? A la... Oeste. ¿Vamos hacia el punto? Sí. Hay mucha tangana, ¿eh? Ahora mismo hay muchos equipos alrededor. O sea, que mucho ojo. Ostras. Es que a un... Me cago en su muerto. Les llevo este, eh, más o menos. Tíranme, 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 tíranme. Tío, tío. Tío, tío. Pero construyete, hombre. Tío, tío. Tío, tío. A bajar. Vienen, vienen, vienen. Vigila y dispara porque vienen. Vale, da un tiro a uno. Está cubriendo. ¿Tú hay mil? Vale. ¿Vale? Vamos atrás. No, 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 no. Se mueven hacia atrás. Vamos a por ellos. Se mueven hacia atrás. Va. Hay que hacer algo y meternos hacia el punto ya, ¿sabes? Están en el árbol. Se van corriendo por ahí. Mira, se está cubriendo ahí, se está cubriendo ahí. ¿Es barro ser ese o...? Lo vi tanto. Uy. ¿Por qué hay una escala aquí? Aquí, aquí, aquí. Vamos a verlo. Voy al suelo. A otro. Vale, Frank, eso me lo puedo llevar. Está muy tocado, ¿eh? Vale. No he muerto. ¿Este dónde va? Mañana lo que hemos hecho aquí, ¿no? Pues aquí me queda gente viva, ¿eh? Aquí hay pepo. Aquí hay pepo. Sí, aquí también. La que estoy matando también tenía pepo. Me va a matar este. Vale. Ahí. ¿Qué onda? No sé dónde está. Ahí arriba hay gente. Creo que se ha metido dentro. Hola, ¿eh? A ver, pues ya está. Pues ya está. ¡Qué fácil! Es que hay un pepo y la vida se vuelve mucho más sencilla. Cinco bajas. A mí a la cupe. ¿Cinco bajas la cupe? ¿Chimo? Sí. Cinco. Bien, ya está. Bueno, muy bien aquí. Bueno, muy bien. ¡著